Hasta una hora gratis podrán navegar en internet habitantes de la comuna de Recoleta gracias a un novedoso convenio municipal con los Cibercafés. La idea es acercar la tecnología a las familias de escasos recursos. 10.000 tarjetas como esta serán repartidas en Recoleta para dar impulso al uso de internet especialmente entre las familias de escasos recursos de la comuna. La idea es que los vecinos presenten este documento en los Cibercafés adheridos a la campaña Recoleta Digital. Allí tendrán una hora gratis de uso de internet para desarrollar todas las actividades que estimen convenientes.